Señores, tenemos el gusto, el honor de presentarles a un pequeño de 11 años, pequeño genio, pequeño gigante, yo tendría que decirle a mi querido Jared Rivero Montes, ustedes ya lo van a ver en pantalla, lo voy a saludar y también a la mamá, la señora Sandra Montes, como está, muy buenas noches. Pues Jared es campeón de la categoría 1 en las Olimpiadas que se llevaron a cabo en Nueva York, Olimpiadas Copérnico de Matemáticas, ¿cómo están? Un abrazo grande a los dos, hola Jared. Hola, buenas noches, estoy bien y pues solo quiero contar de que pues yo participé en la Olimpiada en Copérnico allá en Estados Unidos, esta es la medalla de la ronda global, esta pues es la, esta es la medalla que me dieron allá, pues por ganar el absoluto ganador en primer lugar contra todos los países, casi todos los países del mundo como Perú, Angola, Brasil, México, etcétera. Bueno, y esta es de la ronda preliminar, ya, esta es igual, esta igual gané como absoluto ganador también en primer lugar, así que pues digamos que primero fue absoluto ganador. ¿En la preliminar? En la preliminar. Sí. Y seguí con la racha con absoluto ganador en la ronda global. En la final, ¡ay, qué alegría! De verdad, Jared, nosotros compartimos contigo esta alegría y estamos embobadas, Miriam y yo, escuchándote hablar. Mamá de seguro muy orgullosa de este pequeño genio, porque además nos damos cuenta que no debe ser el único talento de la matemática, se expresa demasiado bien y es un niño muy dulce. Sandra, qué gusto saludarla. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, exactamente, nosotros estamos felices, ¿no?, en la familia, yo como mamá y mis papás, que siempre vamos apoyando en cada pasito que él da, ¿no?, dentro de lo que es este ámbito también de las olimpiadas y todo lo que le va gustando a él y las metas que se va proponiendo. ¿Y cuáles serían esas metas, Sandra? A ver, me interesa mucho. ¿De dónde ha nacido este amor por las matemáticas? Porque para estar compitiendo con matemáticas en una olimpiada te tiene que gustar, pues, evidentemente. Sí, exactamente, él desde pequeñito ya le gustaba, ¿no?, ya desde que ingresó, bueno, desde los tres años, él ya le agradaba esto de los números y le fue facilitando. Entonces, fue el hecho de que le fuimos motivando, tanto él entró al nido, de ahí al colegio y, bueno, vimos ese talento y él fue ya participando ya en una olimpiada acá en lo que es la Facultad Nacional de Ingeniería de Matemática. Él, estando en segundo de primaria, participó por primera vez en la Quirquimal, que se lanzó para tercero de primaria. Y nosotros, bueno, dijimos que vaya a experimentar, pero él nos salió la sorpresa de que sacó igualmente la medalla de oro. Y es así que fue él ya más participando y ingresamos. Vimos también más olimpiadas internacionales, las mismas que habían locales acá. Entonces, él le gustó, se motivó. Entonces, nosotros viendo eso, entonces vimos que él necesitaba más porque tanto las internacionales y las de otros países son mucho más adelantadas en cuanto al avance curricular que se tiene aquí en lo que es matemática y, por tanto, yo le voy explicando a lo que entiendo o es que a veces buscamos algún tutor, ¿no?, que le va también enseñando y le va preparando, ¿no? Entonces, es año redondo que él se va preparando porque son diferentes olimpiadas a nivel tanto nacional como internacional que va a participar. Impresionante. Yared, esta pregunta es para ti. Al margen de la matemática, ¿qué más te gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer, Yared? ¿Algún deporte? ¿Le gusta leer? No sé. En la parte de la matemática me gusta la materia, bueno, la parte de astronomía, el deporte y las artes. Y las artes, ¿ya? Me gusta dibujar, pintar y, pues, yo, pues, a mí me gusta, me gusta y, pues, me gusta amar este cubo Rubik's también. Ajá. Es evidente, ¿no? Es cierto. Es evidente. Ahora, dime, Yared, ¿cuántas horas al día estudias? ¿Escuchas música? ¿Sales a jugar con los amigos? ¿Haces algún deporte? Sí, hago un deporte, que es el tenis. ¿Tenis? Sí, del tenis. Juego en mi colegio con mis amigos fútbol. También, pues, yo entreno matemáticas en la noche o por ahí en la tarde, en mis tiempos libres, para, pues, ahí reforzar, ya, y, pues, paso como medio una a dos horas al día en matemáticas. Bien. Excelente. Sandra, esta siguiente pregunta es para usted. A ver, al inicio de esta entrevista decía, usted lo apoya desde que es muy chiquito y también la familia. ¿Recursos propios para todos estos viajes, para estas participaciones? ¿O es que hay un apoyo también de instancias, instituciones o empresas? No sé. Bueno, en este caso no. No tenemos el apoyo tanto de parte de alguna instancia, tanto del gobierno o alguna empresa. No todo es por parte de nosotros, o sea, de la familia que vamos ahorrando el dinero, porque sí lleva un costo. En este caso de la Olimpiada, la inscripción es unos mil ochocientos dólares por persona alrededor y aparte de eso tiene que ser los pasajes, que si no se tienen en el tiempo, van subiendo y eso es como unos dos mil dólares que hemos ido gastando. Y aparte también los trámites de la visa que se realizaron. La primera ocasión que Jared fue, que subvencionó fuimos el año pasado. Ya para esta segunda motivó a más niños que estaban igualmente con las ansias de ir hasta Nueva York, pero muchos de ellos se desanimaron por el hecho del monto económico. Y bueno, terminamos con la delegación de seis que han ido y que han sido una buena representación para Bolivia, porque no solo fue Jared quien ganó, sino también fueron, o sea, por ejemplo, está la niña Catherine de La Paz, que obtuvo la medalla de bronce en categoría dos. También estamos hablando de categoría tres de Dasha y Ángel, que son de Oruro, Dasha con medalla de plata y Ángel con medalla de bronce. También se tiene a Rodrigo de Santa Cruz, que ha obtenido la medalla de bronce. Y en categoría cinco, que es Arturo, que obtuvo la medalla de lo que es plata. Entonces, se les ha motivado, como ven en las imágenes, a que vayan estos niños y además que la prueba también sea en español, ya que la prueba era en inglés más antes. Entonces, con más motivación también se pudo ver esa opción de la medalla. Pero en cuanto a lo económico es un poco complicado, porque, por ejemplo, Jared tiene ahorita una olimpiada donde ha sido también acreedor de clasificar que es en Indonesia. Pero lamentablemente, por el monto económico, es que no está pudiendo ir y es en agosto, porque el pasaje hasta allá es bastante caro. Y bueno, por esa razón. A ver, Jared, muéstrame tu dedo otra vez. ¿Qué quiere mostrar? Muéstrame tu dedo otra vez. Levanta la mano derecha, muéstrame tu dedito. Estaba apuntando, ¿verdad? Ah, mira, esas medallas. Esta es de Indonesia, que estaba hablando mi mamá, ya está tratada. Ya has dado cuenta que eres un orgullo para tu mamá y para toda la familia, ¿no? Quiero hacerte una consulta, Jared. Jared, ¿qué haces cuando te cansas de practicar tus ejercicios de matemáticas? ¿Bailas? ¿Cantas? ¿Qué haces? Bueno, juego con el cubo un poco, también me, un poco también a veces descanso, ya, pues, luego. Sí, veo. ¿Sí? Mis tiempos libres, cuando ya acabé de hacer mi tarea, terminé de estudiar todo, no tengo nada para eso. ¿Y escuchas música? Sí, más o menos, sí. Ah, más o menos, ¿qué te parece? Eres un orgullo, no solo para mamá, no solo para la familia, sino, déjame decirte, para este medio de comunicación, para Miriam, para Luciana y para todo el país. Felicidades, corazón, felicidades por tener una mente tan brillante y aprovecharla, gracias al apoyo que te brinda toda la familia. Ojalá, ojalá nuestras autoridades estén muy atentas a esta entrevista y se den cuenta que talentos como este es lo que tenemos que apoyar en el país. Miren cómo han llevado el nombre de Bolivia. Sí. A esa corta edad, hoy son genios y son grandes representantes bolivianos. A mucho orgullo. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Yaret. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, hasta luego. Que te vaya bien. Gracias. Solo tengo un mensaje para los niños que están mirándome, tal vez. Escuchen, escuchen. Así que ustedes ya pueden lograr todo lo que yo tengo. O pueden ganar una medalla si solo ustedes se ponen una meta, estudian y refuerzan sus conocimientos en la materia que van a participar. Porque no es solo las competencias para matemáticas, hay de lenguaje, de ciencias naturales, de pintura, entre otras cosas. Y pues solo tienes que apuntar a hacer eso y pues si puedes dar tu mejor esfuerzo, está bien. Porque igual, aunque no ganes o ganes, igual vos debes sentirte como un ganador. Eso, qué bonito mensaje. Sandra, gracias a usted también por ser una excelente mamá y por apoyar. Porque se nota que este niño no solamente tiene un gran talento, sino que está siendo criado con muchísimo amor. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la entrevista y por la cobertura que nos dan. Y bueno, también queremos agradecer, ya que, bueno, esta parte de esta competencia, también tenemos muchachos que han ido en este tiempo a otras competencias internacionales como la IMO, ¿no? Donde se trajo también la primera medalla a Bolivia y queremos saludar a todos los chicos que están llegando. Y también desearles suerte a los muchachos que están yendo a la India, que también es otra competencia internacional de matemáticas, ¿no? Entonces, tenemos una muy buena representación de parte de estos niños y jóvenes que están yendo a estas Olimpiadas y demostrando realmente que Bolivia y que se puede, digamos, lograr todos estos objetivos, ¿no? Y sueños que ellos tienen y que se esfuerzan por lograrlo. Gracias, Sandra. Un abrazo enorme y felicidades una vez más por ser una excelente mamá. Y un abrazo enorme para ti, nuestro querido orgullo boliviano. Yare. Adiós.